Bueno, vamos a hacer una copia de seguridad del registro de Windows. El registro de Windows es un archivo que contiene todo, pero absolutamente todo, las configuraciones de todos los programas del ordenador, tanto los de Windows como los programas que instalamos de terceros, también de los dispositivos, etc. De modo que si alguien me quiere romper el ordenador, si vola el registro o lo consigue dañar de alguna manera, me destroza el ordenador. Entonces, una manera de tener el ordenador seguro es hacer una copia de seguridad del registro. Para hacer una copia de seguridad del registro, entramos en Inicio, escribimos Re-Edit, el editor de registro, nos pide permiso, y aquí lo tenemos. Y lo único que tenemos que hacer para hacer una copia de seguridad es Archivo Exportar. Esto va a tardar lo más grande. Este ordenador es el mío y hago muchas cosas con él. Le hago a guardar en el escritorio y voy a poner registro backup. Bueno, pone copia de seguridad, si no lo es, el lenguaje se vuelve el loco. Le doy a guardar. Y esto va a tardar lo más grande. ¿Ok? De hecho voy a minimizar, o sea, voy a pausar el vídeo, porque si no vais a morir. Bueno, y un ratito después, se ha tenido que crear un archivo que se llama registro copia de seguridad. ¿Vale? Vamos a ver cuánto ocupa. 304 MB, la verdad es que no es muy grande para lo que podría ser. Este archivo se lleva a algún sitio, se quiere restaurar, se le da Archivo, Importar. ¿Vale? Y ya importamos el registro, la copia que hemos hecho. ¿Ok? Pues nada, una cosita hecha.